Las 20 y 30 horas en la ciudad de Resistencia, en una quiniela ubicada en Arbo y Blanco y Avenida Eisson. Una reconocida quiniela de la capital chaqueña. Van a ver ustedes en imágenes lo que es este lugar, lo que parecía ser una noche tranquila. Estaban cerrando la caja sus empleados. Claro, ocho y media de la noche, ya finalizando la jornada, ¿no? Exactamente, con respecto a lo que es el recuento y demás. Había gente adentro, había personas, había clientes que estaban realizando algún tipo de actividad con respecto a la lotería. O sea, algún juego cuando de la nada y prácticamente en minutos se desató el terror. Exactamente. Llegaron personas encapuchadas, Clau. Sí, ahí estamos viendo justamente. Esta persona encapuchada de aproximadamente 40 años, según señaló los dueños de esta quiniela, toma de rehén a una persona con arma en mano e intenta ingresar a la caja de la quiniela para llevarse, obviamente, toda la recaudación del día. Exactamente. La dueña, en un acto de desesperación y obviamente prudente, encierra la caja del lugar con todo lo que ven ustedes a valla. Estos hombres que empiezan a apuntarla con una pistola. Están viendo ustedes, imagínense, lo que es la secuencia que incluso fue tanto en el interior y se extendió en el exterior. Sí, exactamente, porque estamos viendo también que afuera lo estaba esperando una motocicleta también. O sea, una campana, exactamente. Lo estaba esperando para que esta persona pueda lograr su cometido, no así pudiendo hacerlo. Y al escuchar que la persona de atrás, o sea, el otro dueño de esta quiniela, estaba llamando a la policía, decidió darse a la fuga subiendo rápidamente a esta motocicleta y yéndose del lugar rápidamente. Obviamente que las personas que estaban en esta quiniela volvieron para obviamente ser testigos de lo que estaba pasando. Exactamente. Esto ocurrió en la noche de ayer. Están viendo ustedes en imágenes. La Cámara de Ciudad nos dan los datos previstos en lo que es el contexto de horario. Fue a las 20 y 26 horas cuando se desata el terror. Este hombre con una capucha azul ingresa al lugar con un arma, con una pistola. Otra persona también ingresa con él. Quien toma de rehén justamente a uno de los que se encontraban allí en el lugar. Empiezan a apuntar a los dueños. Esta situación tan dramática y espantosa se extiende al exterior, a la avenida Edison. Una avenida sumamente concurrida, 8 y media de la noche. Muchísima gente transita por ahí y hasta ahora serían tres los delincuentes. Dos que ingresaron al lugar, uno que apuntó con una pistola, otro que tomó de rehén y uno que estaba haciendo de campana en la motocicleta. Son tres personas por ahora los que estarían previstos con respecto a este lugar en relación de estas imágenes que están viendo ustedes. Este hombre encapuchado, otra persona también que lo estaría esperando y aquellos quizás también colaboraron en lo que es este acto delictivo. Esta persona con pera azul oscura, este hombre con un poco más esta capucha celeste y alguien en una moto que lo espera, que no se ven imágenes de lo que es justamente la cámara de seguridad, pero hacía de campana. Claro, exactamente. Y estaba obviamente esperando a este delincuente para darse a la fuga.